Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión de la semana número 5 en la temporada 3 de Fortnite En esta misión tenemos que infligir daño a los oponentes desde arriba utilizando el fusil de tirador designado Ahora os enseñaré como completar esta misión, pero antes que nada te recuerdo que si aún no estás suscrito a este canal Pues que te suscribas ya que de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a completar esta misión Bien chicos, ya en el mapa de Fortnite lo que tendremos que hacer será conseguir el francotirador o el fusil de tirador designado Que es un objeto que sale bastante común, hasta que ahora mismo acabo de utilizar y no he visto ninguno Pero es un objeto que sale muchísimo, muchísimo, muchísimo Así lo conseguimos fácil y bueno Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que gente, en apoyo en creador, código sin sangre Y bueno chicos, como podéis ver aquí conseguimos el fusil de tirador designado, ¿vale? En este copro de aquí Ahora lo que tendremos que hacer es buscar básicamente a los jugadores y construir para disparar desde la altura, ¿vale? Recordad que la misión pues nos pide eso, que disparemos y que infiquemos daño desde la altura En este caso tenemos aquí un jugador, así que vamos a subir un poquito Y ya pues ahí, de esta forma, se irá completando la misión, ¿vale? Tanto para este jugador como para otro Tengo que decir chicos, que es un fusil que es un poquito meh, ¿vale? Que es difícil de dar las balas, que es como, tiene como lag Yo cada vez que lo he usado, digo, este fusil tiene lag Pega los tiros al rato de disparar Así que es un poquito difícil de dar, pero bueno chicos Realmente tampoco tiene mucho misterio el arma Así que bueno, si os ha gustado este vídeo Reventad ese botón de like y suscribirlo a lo que no estéis Y nos vemos en el siguiente Chao, chao